Bienvenidos a esta tercera fecha de la fase de grupo de la UEFA Champions League. Hoy Marito va a ver un partidazo. La verdad es que vamos a ver buen fútbol el día de hoy. Los dos equipos tienen muy buenos jugadores. Habrá un muy buen partido de fútbol. Eiza es una garantía a disfrutarlo. Vamos todos, porque hoy juega el Barcelona frente al Inter. Este centro termina sin peligro. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Y se metió por ahí. Posta el segundo poste. Gol. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y ahí lo vemos Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Matías Vecino. Mainkolan. Busquets. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. En ese juego de atracción, se mueven por un lado, esperando la libertad de otro. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Miramos a la clasificación y no nos van a negar que le sorprende ver al PSV ahí arriba. Por eso, Fernando, te digo que este deporte es tan lindo. Nunca se puede predecir un resultado. Suárez. Sergi Roberto. Requitiz. Sergi Roberto. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Leo Messi. Jordi Alba. Gerard Piqué. Matías Vecino. Palón que quede a la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Perisic. Podría haber esperado una pelota temprana. Se metió justo a tiempo. Ahí los acaban de frenar. Sergi Roberto. Busquets. Lionel Messi. Ahí están buscando el contraataque. Coutinho. Travesa siendo la de Coutinho. Qué enorme el pase. Quieren una mejor oportunidad. Se ve el zapatazo. Es una tapada espectacular. El balón que se escapa. Hay tiro de esquina. Va la pelota desde el con Busquets. Casi lo convierte en el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Dembélé, Coutinho, Coutinho, Luis Suárez. Dembélé. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero. La pelota le quedó al artiro. Atento que desde ahí le puede pegar. Cerro. 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 Qué partidas. Un platillo verdaderamente en esta UEFA Champions League. ¿Cómo crees que va a ser el partido de hoy? De tiqui-taca. De otra cosa. No sería el Barcelona. Con la pelota. Buen disparo. La tiene, va a ser. Y está a la topa el arquero. Qué fácil que la hizo. ¿Quién de ustedes no marca en el calendario los martes y miércoles de Champions cuando aparece el calendario? ¿Quién de ustedes no espera por escuchar ese himno maravilloso? ¿Quién de ustedes no sueña con hasta casarse con él? Digo con el himno, ¿no? Que suene el himno cuando se casen. No casarse con ninguno de los que... No, eso. Bueno, sí. Seguimos así. Va a estar todas las tardes, todas las noches hablando. Lo único que yo te puedo decir es que en esta clase de competición de Europa están los mejores clubes. Regalaron el balón. Suárez. Tienen la boncha y se van volando. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Están esperando que se abra el espacio. Sale el arquero buscando la pelota de los puños. Gerard Piqué obligados a bajarlo de arriba. Esto no está planificado. No creo que a un técnico se me ocurra entrenar esto. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Cuatro a Samoa. Balón al poste lejano. Gol. Gol. No más. Ahí lo tiene en el partido este balón. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y este tanto que nos manda el empate. Y ahora quién lo destraba este partido. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y la pizarra por ahora uno a uno. Ese es Leo Messi. Mauro Icardi. Con la pelota Sergio Busquets. Dembélé. Aleja la pelota de su portería. Icardi. Una pelota regalada. Iván Rakitic. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Cuatro a Samoa. Otra vez la bocha cambia de dueño. Le sacan de encima la pelota que va por ella. Bueno muchachos que escucharon. Nos metemos ya de cabeza al segundo tiempo. De momento el juego que hemos visto en los partidos anteriores es muy alto. ¡Cuánta clase! Mauro Icardi. Buena la entrada pero la pelota sigue ahí. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Gerard Piqué. Busquets. Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Gerard Piqué. Serti Roberto. Con la pelota Sergio Busquets. Jordi Alba. Está furioso el delantero. Es que igual estaríamos nosotros si nos tienen que meter a otra tarea para la cual no nos hemos preparado. Brosovitz. Brillante cambio de juego. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros... Gran calidad la Di Cardi para meter ese balón entre líneas. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llega a Samoa. Gerard Piqué. Miranda. Se les acaba de escapar la pelota. ¡Atento que parece buena! Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Maingolán. Coutinho. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Jimé Bersalico. Maingolán. Ahí va el buscapié. Interceptando el pase. Rakitic. Serti Roberto. Serti Roberto. Ahí está Messi. No lo va a tener. Ahí se viene el cinto. Parecía llegar con peligro. Pero ahora todo esto queda en recuerdo nomás. Coutinho. Seguir y Seguir intentando tomar ventaja. Es un genio pasando la pelota. Otra pérdida de balón. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Ahí llega la ayuda. A sacar desde el fondo ahora. Habrá que entender este cambio de algún lugar. Porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico. Pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Gran calidad la Di Cardi para meter ese balón entre líneas. Perusik. Gol. Gol. Vaya chanfle que le metió la pelota. Inter que no falla. Gol del Azzurro. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera. Metiendo cintos así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Brillante definición. Vaya remate, Mario. Es que descoció el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana. Pero le ha salido de lujo. Así está en la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Bufquets. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Nelson Semedo. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. La quiere Messi en el paro más cercano. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Nelson Semedo. Felipe Coutinho. Dembélé. Coutinho. El arquero y una ecuación brillante. Puede ser el corner que les dé la igualdad. Tiro de esquina al centro del área. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Ahí lo busca Navesi. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Se saca la pelota de encima. En 10 minutos se termina todo. Suárez. Felipe Coutinho. Ese es lo Messi. Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado. Keita Valde. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Suárez. Ahí está Messi. Y patea. Cada uno lo suyo, cada otro buscando las pelotas. Se ve en el corner. Coutinho que cruza la bocha. Fuerte puñetazo del arquero el balón. Nelson Semedo. Lionel Messi. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Jordi Alba. Qué buen pase de Jordi Alba. Gol. Llegó por fin un merecido empate. Y ya sobre el final, menos mal que lograron convertir, lo habían buscado. Han tardado, pero consiguieron el empate. Yo creo que el merecido, falta poco tiempo y ahí está la repetición. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. No hay gol. No hay gol. Se asoma en la reclada. No hay gol. ¡Ah! Puede ser este el córner que le... ...gan el partido. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Atento a que lo están ahogando con la presión. ¡Qué oportunidad que les acaban de robar! Mamita querida, si esta pelota hubiese pasado, el gol estaba cantado. ¡Ah, es una pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco! ¡Gol! ¡Un gol que estaban esperando hace rato ya! Cuando todo parecía que terminaba en empate... ...consiguen el gol de triunfo. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja a este equipo y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo merece. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final del partido. ¡Terminó el partido! ¡Lo ha ganado el Barcelona! Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo. Un equipo que siempre dijimos que podía dar más, pero últimamente está ganando con lo justo. ¡Gol! 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 ¡Gol!